Cada minuto que tienes es una inversión. La razón por la que tienes confianza es porque has hecho el trabajo. Viene de la repetición. La riqueza llega cuando te comprometes con una idea a lo largo del tiempo. ¿Quieres motivación? Mira las 10 reglas de Nación Creer. Hola, soy Evan Carmichael y hago estos videos porque tal vez seas la persona más ambiciosa en tu círculo. Pero sabes que eres capaz de más y obtienes ese empuje al rodearte de los mejores. Así que hoy aprenderemos de uno de los mejores, Dan Lok, y mi selección de sus 10 reglas para el éxito. Disfruten. Bien, comencemos con la número uno. Integra todo. Mucho resultado para una hora de trabajo al día. No necesito pensar en ello. Sé que voy a producir esa cantidad de videos, que voy a producir esa cantidad de podcasts, que voy a producir tantos programas, ¿verdad? Es así. La cosa es que una vez que está integrado es parte de mi vida. Ya no pienso, no tengo que empujar. Muchos de ustedes presionan. Yo no presiona. Yo solo hago. Simplemente existes. Amo lo que mi Sifu me dijo. Todo es Kung Fu. ¿Qué quieres decir? Todo es Kung Fu. No necesito destinar tiempo para hacer. Él dijo, lo que hago es, estoy de pie, estoy practicando. Porque practico mi postura. Estoy viendo la televisión y cada vez que la pantalla cambia, practico mis reflejos. Cada vez que la pantalla cambia, imagino que golpeo a alguien. Practico mis reflejos. Miro una película, estoy practicando. Miro algo y estoy apretando algo en mi mano, ¿verdad? Todo es Kung Fu. Es un estilo de vida. Una vez que se integra, por supuesto que es bueno, porque es lo que es. Entonces ya no estás tratando de hacerlo. Recuerda, no lo fuerzas. Solo eres. Cuando eres así, todo es fácil. No hay fuerza, no te fuerzas a hacer algo, sino que es, es lo que hago. Como los PMP, es lo que hago. Hago videos, es lo que hago. Oh, cómo haces tantos. Muchas veces me preguntan, bueno, cómo haces tantas cosas, es lo que hago. Número dos, entiende a las personas. Los millonarios entienden a la gente. Mi observación es que los multimillonarios tienen habilidades excepcionales con la gente. Ahora, algunos de ellos son grandes comunicadores, son grandes oradores. Algunos de ellos son negociadores de clase mundial. Consiguen acuerdos, pueden cerrar tratos. Saben cómo negociar con los bancos. Ahora, tener buenas habilidades sociales no significa que quieran ser queridos todo el tiempo. De hecho, la mayoría de ellos no son tan agradables. Son duros porque los han estafado. Se han aprovechado de ellos. Han sido demandados, ¿verdad? Han sido apuñalados por la espalda. Tienen muchas cicatrices. Llaman mucho la atención. Mucha gente quiere algo de ellos. Así que tienen la piel gruesa. Y casi sin excepción, tienen habilidades de liderazgo de clase mundial. Saben cómo dirigir. Entienden a la gente. Saben cómo motivarlos. Saben cómo formar un equipo. Entienden que se necesita gente para hacer las cosas. Hay que saber reunir a la gente. Trabajar juntos como un equipo y no trabajar unos contra otros. Eso es difícil. También me he dado cuenta de que están dispuestos a invertir tiempo en desarrollar relaciones clave. Y la mayoría son muy generosos y están dispuestos a ayudar a la gente. Número tres, evita las actividades de salario mínimo. Evita las actividades de salario mínimo. Digamos que la compañía telefónica te cobra cinco dólares de más y tú tomas el teléfono y les llamas y discutes con ellos y pasas una hora en el teléfono discutiendo sobre los cinco dólares. Y al final, bien, lo ajustan y te devuelven los cinco dólares. Ahora, ¿acabas de decir cinco dólares? La verdad es que no. No si tu objetivo es ganar un millón de dólares al año, porque esa llamada no te ahorró cinco dólares. La llamada telefónica te costó cuatrocientos noventa y cinco dólares. Así que quiero que te imagines que esto es una hoguera y que acabas de gastar cuatrocientos noventa y cinco dólares que quemaste tú mismo. Y lo ves así. Cada minuto que tienes es una inversión. Si estás invirtiendo ese tiempo para pasarlo con tu familia, está bien. Estás recibiendo felicidad. Estás recibiendo satisfacción de vuelta. Es un retorno incalculable. Está bien. Pero si estás hablando de una actividad empresarial, tiene que haber un retorno. Gastas esa cantidad de tiempo, quieres este retorno. El dinero al final del día es increíblemente simple. Es matemático. Inviertes X, obtienes Y de vuelta. Esa es una mentalidad de inversionista. El problema es cuando se trata de tiempo. La mayoría de la gente tiene la mentalidad de perderlo. Pierden el tiempo o lo gastan. Solo gastan el tiempo. Hay un proverbio chino que dice, una pulgada de tiempo vale una pulgada de oro. Pero no puedes comprar una pulgada de tiempo con una pulgada de oro. Número cuatro, reinvierte en el negocio. Las ganancias que generas por el pago a los socios, debes reinvertirlas. Esos dólares, esas ganancias, en escalar tu oferta con el tráfico frío de Facebook. Hay casi una cantidad infinita de tráfico que puedes comprar de Facebook y Google, pero cuesta dólares. Y tú deseas seguir teniendo sus beneficios y sus ganancias. Para eso, reinviertes en ese negocio. Para generar más tráfico. Déjame darte un ejemplo. Digamos que lo que ofreces, lo que vendes, cuesta 500 dólares. Y digamos que anuncias en Facebook. Y digamos que te cuesta 100 dólares. Gastaste 100 dólares y te consiguió 100 clics. Así que, un dólar por clic, y obtuviste una venta de eso. Por supuesto, tienes que saber el costo por cada venta. Así que, en este caso, tu costo por venta es cuánto? 100 dólares. Si gastas 100 dólares y ganas 500, estás recibiendo un retorno de 1 a 5. Ahora, el costo de los bienes vendidos depende de cuánto cueste fabricar o crear un producto o servicio o programa. Así que, si estás gastando un dólar obteniendo 5 dólares de vuelta, tienes un modelo escalable. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto estás dispuesto a gastar para que esos clientes gasten un dólar y te vuelvan 5? Gastas 100, ganas 500. Gastas 1,000, ganas 5,000 y sigues escalando. Y así es como creces a las decenas de miles, cientos de miles, de millones, decenas de miles de millones de dólares. Hola, soy Dan Lok. Quiero compartir contigo una lección del nuevo libro de Evan Carmichael, Build to Serve. Esta sección trata sobre cómo hacer dinero con tu propósito. Tienes que aceptar que si nunca aprendes a hacer dinero de tu propósito, siempre acabarás necesitando un trabajo diario y tu propósito se convertirá en un pasatiempo. Si eso suena como una gran vida para ti, entonces me alegro. Si no es así, entonces necesitas descubrir una forma de hacer dinero que le dé sentido a tu vida. Una que sea consistente, que sea significativa, que pueda pagarte para que puedas dejar tu trabajo y tener éxito hasta el punto en el que estés proporcionando trabajo a otras personas o ayudando incluso a más personas. Verás, el dinero no es más que un subproducto de la creación de valor. Cuanta más gente sirvas, más éxito tendrás. Así que para tener éxito a largo plazo, no construyas para durar o para vender o incluso para escalar. Construye para servir. Este libro te enseñará cómo hacerlo. Número cinco, comienza con lo básico. No sé cómo. No sé cómo hacer flexiones. No sé. Tírate al piso y empuja. No sé cómo. Tengo que leer como 500 libros y ver 300 videos para aprender a hacer una flexión. No, puedes hacer una flexión de brazos. No, 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 no. Y si me lesiono la espalda, necesito saber cómo, precisamente cómo hacerlo. Puedes simplemente hacerlo y aprendes haciendo. Porque a medida que haces, solo puedes hacer cinco y vas ganando más fuerza. Y ahora estás haciendo diez, ¿sí? Haces diez flexiones y después veinte. Tal vez no de forma perfecta, pero a medida que te haces más fuerte, ya sabes cómo hacerlo. Ahora puedes variar, puedes hacerlas más amplias y trabajar el pecho, puedes hacer flexiones de diamante para trabajar los hombros, puedes hacer este tipo de flexiones, puedes hacer otro tipo, puedes hacer con los dedos, puedes hacer todo tipo de flexiones. No llegarás a eso a menos que hagas tu primera decena básica. Pero estás pensando en 50 formas diferentes de hacerlas. En vez de hacer la decena básica y seguir añadiendo, entonces surgen con la excusa de no saber cómo hacerlo. Olvídense cómo, hagan esto primero y a medida que lo construyen, el cómo aparece. Ahora puedes, a medida que vas mejorando, progresando, es como si les dijera que hicieran un video. No puedes conseguir la calidad sin la cantidad. ¿Cómo tratar de hacer un video perfecto? Hagan 100 y después hablamos. Hagan 100 videos y después vemos. Después de tu video 100, serás definitivamente mejor que tu primer video, ¿sí? Garantizado. Número 6, sé ingenioso. Este pedazo de tierra. La gente pobre vería solo un montón de polvo. Algunos podrían ver un jardín. La clase media vería una casa en la que podría vivir. Un millonario podría ver un edificio que construir. Pero un multimillonario vería un rascacielos. Tal vez conviene raíces comerciales en la parte inferior y con dominios en la parte superior. Podría construir una estación de tren. También podría adquirir esa propiedad de al lado. Ellos ven las cosas completamente diferentes. Tienen una mentalidad que yo llamo ingeniosa sin recursos. Son muy, muy creativos. Cuando no pueden hacer algo o alguien les dice que no pueden lograrlo, siempre encontrarán una manera. Tienen una visión muy convincente. Tienen mucha claridad de lo que quieren lograr. Y porque tienen esa visión convincente, es muy fácil para ellos atraer a las personas adecuadas y decir, oye, quiero ayudarte a lograr esa visión. Porque los multimillonarios saben cómo pintar ese cuadro y saben cómo elaborar una visión vívida. Si le ayudas a conseguir lo que quieres, tú también conseguirás lo que quieres. Por lo tanto, todos ganan. Saben cómo movilizar un equipo. Saben cómo motivar a la gente. Saben cómo resolver problemas. Saben cómo hacer conexiones. Número siete, invierte en ti mismo. ¿Por qué no inviertes en ti mismo? Tal vez para algunos es leer un libro. Tal vez es aprender a hablar en público. Unirte a un grupo local de Toastmasters para aprender tus habilidades de comunicación. Y quizás también ir a actividades de networking y desarrollar tu red y expandir tu lista de contactos. Porque tu red de trabajo es igual a tu valor neto. Así que tal vez quieras hacer eso. Hay muchas cosas en las que puedes invertir para aumentar tus ingresos. No vayas tan deprisa al mercado y compres todo tipo de inversiones, cosas como esas. No hagas eso. Invierte en ti mismo. Siempre obtendrás la máxima recompensa cuando inviertas en ti mismo. Número ocho, repite. La confianza viene de la acción. Viene de la repetición. Escríbelo. Viene de la repetición. Piensa en las cosas en que eres bueno en tu vida ahora mismo. Tal vez puedas tocar el piano o eres bueno tocando el violín. Tal vez eres, no sé, se te da bien practicar algún deporte, el golf o la pesca o la natación. Piensa en algo que te salga bien ahora mismo. Si me sentara contigo y quisiera que me mostraras cómo haces lo que haces, estarías muy seguro. Tal vez sea cocinar. Quizás sea lo que sea. Arreglar un auto. Dame algún ejemplo. Baloncesto. Sí, béisbol, magia, videojuegos, ciencias, programación, conducir. Bueno, entonces piensa en estas cosas en las que te sientes muy, muy, muy seguro. Permíteme preguntarte, ¿cuántas horas le dedicas a esa cosa en particular en la que te sientes muy seguro? ¿Cuántas horas? ¿Cuántos días? ¿Cuántos años? Ahí lo tienes. La razón por la que tienes confianza es porque trabajaste. Viene de la repetición. Pero sin embargo, la mayoría de la gente, especialmente cuando se trata de negocios, quiere ser absolutamente todo. Quiero sentirme confiado. ¿Cómo consigo más confianza como redactor publicitario? ¿Cuántas horas redactaste textos publicitarios? Bueno, mire tus clases, dos horas. Amigo, ese es el problema. Solo dos horas en aprender a ser redactor publicitario. ¿Cómo puedes tener confianza? Yo no estaría confiado. Pero después de hacerlo, repetición, repetición, una y otra vez. Yo he escrito muchos textos, he visto muchas cosas diferentes. Lo mismo con el cierre de notas. Cuando un estudiante nuevo de comercio recién aprende, viene y me dice, no tengo mucha confianza, no sé cómo hacer esto. Dime cuántas horas destinarás a esto. Bueno, unas tres horas. Ese es el problema. Es como si, por tres horas, vamos, date un poco de crédito. No eres un superhombre, no eres una supermujer. Bueno, tal vez lo eres, pero no son tres horas. Cualquier cosa en la que quieras ser bueno en tu vida, tienes que destinarle una cantidad ridícula de horas para llegar a un punto en el que digas, bien, soy bueno. Número nueve, piensa a largo plazo. Alibaba tiene un plan de negocios para 102 años. Planean estar aquí por 102 años. Sé que cuando escucho a mis mentores multimillonarios, hablan de un plan de cinco años, un plan de 10 años, un plan de 15 años, un plan de 20 años. Tienen esta visión a largo plazo y están dispuestos a esperar. Son pacientes y porque piensan a largo plazo, pueden ponerse en posición de capitalizar ciertas oportunidades frente a otras personas con el síndrome del objeto brillante o con poca visión de futuro. Y la número 10, la última antes de un extra muy especial es, enfócate en los tres grandes. Verás, hay tres tipos de inversión en este mundo y estos tres tipos de inversión han creado más multimillonarios y millonarios que cualquier otra cosa. Son los negocios, las acciones y los bienes raíces. Eso es todo. Negocios, acciones y bienes raíces. Estas tres categorías, estas son las que yo llamo las tres grandes, ¿correcto? Miras la cartera de la mayoría de la gente rica y tienen estas tres cosas ahora. Hay algunas excepciones donde pueden tener algunas otras cosas, pero casi todas las personas ricas crearon su riqueza o ahora tienen su riqueza en estas tres categorías. Así que ahí lo tienes. El éxito deja pistas. Así que deja de prestar atención a tanto ruido que hay por ahí, sobre todo cuando ves a alguien amigo tuyo en Facebook o lo que sea que intenta vender lo que sea hablando de este tema. No son ricos, ¿verdad? Mira a la gente rica. ¿En qué invierten? ¿Cómo invierten en ello? ¿Sí? Ahora no se necesitan técnicas sofisticadas dentro de las acciones, dentro de los negocios, dentro de las bienes raíces. Hay muchas categorías diferentes, ¿verdad? Tal vez podamos profundizar en eso en el futuro, pero si hay algo que quieras saber, déjalo en los comentarios. Pensamos que quizás lo mejor es elegir alguna de estas categorías que tenga sentido para ti, que quieras dominar, porque la última cosa que quieres hacer es invertir en algo que no comprendes. Es muy estúpido. Invierte solo en algo que entiendas. Tómate tu tiempo para entenderlo. Y no tienes que entenderlo todo, por cierto. Una vez más, nadie domina todo. Dentro de los bienes raíces, todo dentro de la categoría de acciones. Quiero decir, hay mucho que estudiar, ¿verdad? Cuando tengas dudas, manténlo muy simple. Ahora tengo un video especial que sé que disfrutarán, pero antes de eso es momento de la pregunta del día. Quiero saber qué es lo que has aprendido de este video y cuál es tu plan de acción para la próxima semana. La ciencia dice que cuando ves un video puedes motivarte, te inspiras. Tienes un 35% de probabilidades de llevarlo a cabo. ¿Eso, Nación Creer, es suficiente? ¿35%? Tenemos que hacer algo. Pero cuando te inspiras viendo un video como este y luego creas un plan de acción, tus posibilidades de conseguirlo saltan al 91%. Y cuando te comprometes públicamente, como poniendo tu comentario aquí debajo, salta al 95%. Eso es lo que quiero para ti. Quiero que pases a la acción. Tus sueños son demasiado importantes. Tu vida es importante. Tu misión tiene que suceder. Así que pregunta del día lo que has aprendido de este video y tu plan de acción para la próxima semana. Ponlo en los comentarios porque yo quiero celebrar contigo. Más de una cosa a la otra, saltando de una cosa a la otra. Y me gusta la metáfora que he escuchado de un orador motivacional. Me gustaría recordar el nombre, pero el hombre usó esta analogía. Imagina que estás extrayendo petróleo y el petróleo está aquí. Permítame usar esto. Será útil. ¿Ven? ¿Se ve? Ok. Así que imagina que estás perforando por petróleo, ¿verdad? Y el petróleo es esta cantidad masiva de petróleo y riqueza y éxito, lo que quieras. Y perforas y perforas y perforas. Y dices, no hay petróleo, maldita sea, déjeme probar aquí. Y perforas y perforas. Y dices, aquí tampoco hay petróleo. Este lugar apesta. Déjame ir aquí. Oh, no, tampoco. Déjeme ir aquí. Y qué dices, no hay petróleo. O dices, esta tierra es una porquería. Luego algún hombre que es menos inteligente viene y dice, voy a elegir cualquier lugar. Elegiré un lugar y simplemente perfora. Perfora y perfora. Y no deja de perforar. Oh, ha dado con el petróleo. Hay un montón de petróleo. ¿Ves de lo que estoy hablando? Saltar al costado no te lleva al petróleo. Por eso dije, anota esto, por favor. La riqueza llega cuando te comprometes con una idea a lo largo del tiempo. Hola, soy Dan Lok. Si eres un fan del trabajo de Evan, si quieres saber exactamente cómo modelar mi éxito, quiero invitarte a unirte a mí para un entrenamiento especial en línea. Todo lo que tienes que hacer es hacer clic en el enlace debajo. Puedes unirte a mí sin ningún costo, así que haz clic en el enlace y te veré en la clase. Si quieres 10 reglas más asombrosas de Dan Lok, mira el video que está aquí a mi lado. Sé que te va a gustar, continúen creyendo y nos vemos pronto. Cuando no plantas nada, la mala hierba crece y así es como funciona nuestra mente. La vida regala a los que dan y quita a los que toman. Esa es la ley.